Hola amigos de YouTube, aquí nos encontramos continuando con la guía de Silent Hill 4, ahora si lo dije bien Menos de que estamos atrapados todavía en el... en el departamento, maravilloso, que va a pasar hoy día mirando ¡Ah! ¡Papá de Henry! ¡Ayúdanos! ¡Papá de James! ¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¡Helpme! ¡Sáquenos de aquí! ¡Por favor no! ¡No se vayan! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡No! ¡No se vaya por favor! ¡No! ¡No se vaya! ¡Ayuda! ¡Ayuya! Maldiciones, bueno Se tenía que intentar ¿Cosas que pasan? Nuestros zapatos Mis zapatos, ahora no tengo que cambiármelos ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Son zapatos para salir Y claro, anda con otros zapatos adentro de la casa ¡Muy bien! Ahí te das cuenta que este juego fue creado por japonesas ¡Oh! Está durmiendo, se ve tan bella ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Aunque si pidiera ayuda por ahí perdería todo el... Toda la mirita por ahí ¡Ayúdanos! Ayúdanos! ¡Ayúdanos! 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 Más que llena Entramos por el agujero Y hemos vuelto una vez más aquí Hermoso, maravilloso lugar ¿Qué dices? Este mensaje, ¿qué significa? Pero, pero di el mensaje ¿Tú crees que yo lo leo? Oh, sí, lo leo muy bien Aquí no podemos entrar todavía Vamos a leer el otro mensaje No puedo leer lo que hay Lo que está escrito Ah, maravilloso, qué bonito Por acá No hay más mensajes Muy bien Wait House ¿Se acuerdan del orfanato de Silent Hill 2? ¿Qué decía? Bueno, aquí estamos Este es el orfanato de Silent Hill 2 Ander Ander está dirigido por la horda Bueno, no por la horda, lo siento Por el culto Por ahí están todos los perros Así que Muy bien, vamos a irnos por acá primero Vamos a irnos por acá primero Corre Henry, corre No va a estar esperando un lindo perrito Perrito, ven aquí Perrito Perrito Ay no, ay no, ay no Fantasma Fantasma, fantasma Corre Ah no, insectito Pensé que eras un maldito fantasma Bueno, ya Fantasma está en la otra dirección Seguimos, seguimos Ah, qué culo estos son Ahí sigue uno Aplástalos a todos Aplastados Ahí, bien Aplástalos antes que se levanten los demás Ah, me dijo justo el bestia Ay, qué culo estos son Son como la evolución más molestosa del De los screams que nos seguían en el Que nos seguían por todo Silent Hill Es lo que encuentro yo Muy bien Corre, 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 corre Corre, corre, corre Y vamos a estar en el lago Toluca Donde James se suicidó con su esposa El lago Toluca Por ahí está Espérate Oh, por aquí está Eh A dónde iba a vacacionar Con su esposa Qué lindo Aquí hay otro Ochoito Pero Acá Botiquín Botiquín Plantental Liza necesita frenos Botiquín Sí Gracias Cosa que no vamos a utilizar por ahora Muy bien Ya hemos tomado el botiquín Ahora Vamos a leer Lo extraño aquí Alguien ha grabado una especie de extraño mensaje Podría decir qué extraño mensaje era Porque literalmente nosotros no leemos Pero bueno Bueno Aquí hay otro extraño mensaje Espérate Ahí alguien ha grabado una especie de extraño mensaje Gracias Muy bien Ahora regresaremos Al orfanato Así que Los veo en el orfanato Ya regreso Muy bien Estamos en el orfanato Ahora nos vamos A la otra dirección Nos vamos corriendo Corriendo Corre 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 Corremos por aquí Nos va a estar esperando Un lindo perrito Un lindo perrito Estoy leyendo perritos y hay más bien un fantasma por aquí, estoy segura. Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo y... Aún sigue vivo, wow, te impresionas amigo mío. Otra vez. Y lo esquive. Ni siquiera lo esquive. ¿Qué es eso? Oye, son muchos perros. Me encanta cuando tu memoria te dice, no, si es uno. Me veo. Me veo bien. No, tanques. ¡Un pucho! ¡Un pucho! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¿Se dice por invierno? ¡Estoy corriendo! No, son demasiados. ¡Adiós! ¡Ay! Que les ha ido bien. No, son demasiadísimas. Ahora deberíamos encontrarnos... Deberíamos encontrarnos... con un árbol que tiene unas raíces extrañas. De lo más duro vamos a encontrar un fantasma por aquí. Y... Espérame. Espérame. Se supone que está... He, 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 he. ¡He, he, he! ¡He, he! ¡Un brazo sale del suelo! Oh... Gracias a Dios. Es solo una raíz de árbol. ¡Vamos a necesitar una espátula, pero... No la tenemos con nosotros. ¡Por ahora! muy bien ahora que encontramos esto voy a regresar por el orfanato y nos vamos a dirigir por el otro lado por el que falta aquí y aquí así que cuando regrese al orfanato los retomos ya regreso muy bien ahora si estamos por este lado del mapa y de nuevo estos mensajes no puedo leer esto es que no se lee ok no y voy a rodearlo todo por si acaso muchos lindos perritos y aquí vienen los fantasmas ignoran al lindo fantasma una de las víctimas de walter soliman porque todo aquí todo son de la verdad todos los fantasmas que nos persiguen aquí todos jurando porque somos walters hola pequeña mira el pequeño walter así es él es el la infancia o la inocencia de de walter sunderland pequeñito es muy lindo quien carajos te hizo pensar tan feo hola pequeño niño también servido ya que le dijo eso literalmente ay no esto es exactamente es exactamente finalmente la tercera revelación no 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 pequeño walter regresa no pobrecito pobre walter ese es el pequeño walter se los presento bueno ya se fue jajaja jajaja ok vemos las vamos a leer esto las tumbitas en la piedra aparece tallado los mejores deseos para wish house que lindo nombre ese parece un perro acostado ese parece está puesto no lo podemos leer no lo puedo leer aquí también hay algo escrito algo extraño escrito sí no lo podemos leer en una lápida no tiene nada de particular sigamos viendo lápidas aquí aquí ha acabado una tumba en la parte inferior del fetro aparece el número 11121 acuérdense de su nombre 11121 cuesta que se me va a olvidar muy bien ahora vamos a regresar vamos a regresar de nuevo al orfanato y nos vamos a encontrar con el tipo este diciendo que el sujeto de la cabardina o el sujeto oficial si no tiene un mensaje para él había dicho algo pero no se lo va a decir así que cuando regrese al orfanato los retos cuando regrese al orfanato los retos ya regreso muy bien ya estamos en el orfanato ahora vamos corriendo al chico tatatatatatatatatatatatatatl y va a decir algo de que o el tipo me dijo algo pero no te lo diré gratis y ahora es cuando sacamos la leche chocolatada y se la damos hey amigo hello por dios henry no me digas así muy bien muy bien por ti sí ya lo sé, toma toma toma, dame mi culo, dame la pala y una al dios malvado que bueno que te guste, ahora dame la pala bueno para la próxima te la tiro en la cabeza por dios por dios uno entregando las cosas amablemente en las manos y a uno se lo lanzan linda la cosa es una pequeña pala con una inscripción sangrienta la cogera la cogerás sí para con una inscripción sangrienta a ver bueno delante de donde se junta el lago y la casa dentro de la mano agarrar dentro de la mano agarrada el suelo ¿saben a dónde nos vamos ahora? pues muy fácil, ya lo saben donde está la raíz de mano así que ya regreso porque esta parte es un poquito difícil ya regreso muy bien amigos ya estamos aquí ya estamos aquí donde por extraña razón es cuando se dio la cinemática del tipo este no la cámara se cortó pero ya lo tengo todo solucionado ya lo solucioné ahora usamos esto un besos en el suelo gracias a dios y ¿se acuerdan del memo que decía de que el que lleve la llave vagará eternamente? pues sí pasa eso vamos a estar acá no importa para dónde vayamos eh nunca vamos a llegar hasta hasta el ¿cómo decirlo? hasta el orfanato ya que la llave está maldita así es ya pues no es tan difícil es solo encontrar una llave enterrada en el suelo llave echidada ensangrentada el poseedor de esta llave vagará eternamente ah vagaremos eternamente no importa dónde nos vayamos pero nos vamos por aquí nos vamos por acá y aquí debería ay me asusté y aquí nos vamos corriendo por acá si nos vamos por el otro lado vamos a estar en un bucle en donde no podremos nunca avanzar así que diríjense por acá nos dirigimos aquí guardamos la llave regresamos por el agujero y una vez en el orfanato volvemos a tomar la llave y hacemos todo eso pero esto ustedes solo verán donde guardo la llave en el baúl no se preocupen no me van a ver corriendo de un lado para otro ay no alcancé hace que se hiciera más grande sí 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 todo muy borroso preguntándonos qué pasó qué tomamos guardamos rápidamente nuestras cosas y el botiquín ya que podemos recuperar todavía guardamos la llave guardamos el botiquín esto no esto no vamos a ver si algo está pasando por aquí holo ayúdeme creo que es la misma cinemática si creo que es la misma adiós ahora ahora voy a regresar pero ustedes no verán eso así que los veo cuando ya tenga la llave de nuevo en el orfanato ya regreso muy bien ya hemos vuelto con la llave oxidada corremos 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 eso es y lo usamos aquí la llave oxidada desangrentada y vemos que está todo hecho un hay notas has encontrado a lesa ya cómo van los progresos con walter a lesa envíame un informe interesante hay notas grabadas hay notas grabadas has encontrado lo mismo hay alguien más hay notas grabadas es se preguntarán quiénes está aquí dispersed se preguntarán quién está aquí pues nuestro querido amigo hola hola Bien, ¿sabes? Se cae a trozo, es imposible leer la mayor de las páginas. Aquí hay una parte legible. La segunda señal. Y Dios dijo, ofreza la sangre de los diez pecadores y el óleo blanco. Libérate entonces de las ataduras de la carne y obtén el poder del cielo. De la oscuridad y el vacío. E engendra la tiniebla y rodéate de desespero para el dador de sabiduría. La tercera señal. Y Dios dijo, regresa el origen a través de la tentación del pecado. Bajo el ojo vigilante del demonio. Mueva solo en el cabo de informe. Solo entonces se alineará a las cuatro esperas. ¡Oh no! ¡Ay no! ¡Ay no! Se está quemando. Tomamos este cartel. Tómalo, por favor. ¡Hijo mío! Hay un cartel en la puerta. Quitar el cartel. Carter, el origen. Y vamos a entrar. Y para los que son susceptibles al... No sé. Tengan un poquito de cuidado. No creo que sea lindo ver a alguien quemarse. Y que no se lo pueden saltar. No es lindo, la verdad. En serio. No es lindo. grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr He finalmente conocíle, el que el nusioy nos habló sobre, el nubo. ¡Suscríbete al canal! 10 años atrás ¡Wow! Pero en fin chicos, aquí vamos a dejar la guía de Silent Hill 4 Espero que haya sido de su agrato Si fue así, recuerden darle manito arriba Suscribirse ¡Ay por Dios! Quiero terminar esto por favor Pero, ¡sáquenme de aquí! ¡Ayuda! ¡Sáquenme! ¡Papá de Henry! ¿Quiere decir papá de James? ¡Sáquenme de aquí! ¡Es el superintendente! ¿Estás ahí, Henry? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Hay algo malo con esta biblioteca! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame de aquí! ¡Dóquenme de aquí, por favor! ¡No! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Viene el batador de abrir y no podrá Va a intentar abrir y no va a poder ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Ven? Y no puede Y no puede Se preguntará, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué no puede abrir? Si el superintendente no puede abrir, ¡qué extraño! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Estoy seguro que he escuchado algo ahí Ahí está Sigo gritando, hombre Creo que no escuchó ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí... ese sonido es el mismo que en el momento Esa vez No Regrese Y hemos visto una nueva Mano marcadita ahí de sangre Pronto Van a ser los 21 Bueno Ya hemos comprobado que no nos han podido Sacar de aquí todavía Los quiero mucho amigos Recuerden suscribirse Compartirlo con sus amigos El video si ha sido de su agrado Y más que nada Activar la campanita de notificaciones Recuerden que estamos en cuarentena Manténganse a salvo Usen siempre Mascarillas y guantes Los recuerden, los quiero mucho Suscribirse Compartir el video Y activar la campanita de notificaciones Y también en la descripción del video He puesto los links De la página de Facebook Para que estén atentos A Para que estén atentos A todas las cosas Que vaya a estar subiendo Un abrazo Un abrazo Un beso Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!